hola buenos días soy criss estás en tiempo de crawler en esta ocasión hemos vuelto a venir al municipio de las comas donde se celebra el festival más grande de europa de 4x4 y ahora en el círculo de la vida haciendo cosas que sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!